De la vida que me tocó, hoy le contaré De la salsa así, cuando la perríe Fui taquero y yo, no lo niego y si Volviera a nacer, lo volviera a ser Soy el Alex para mi familia Un garcía más que supo triunfar Y que el charco ya cambian de mirar A gusto pasear La vida costa buena trae y supe aguantar Los golpes que da y la frente andar Dando paso al frente y nada pa' atrás Siempre bien relaj Y a mis hermanos como los quiero Siempre apoyan como mis papás Cuentan conmigo, ya saben ellos Yo soy feliz, ustedes lo están La mujer que me dio mis tesoros Me cambió la vida en un parpadear Me conocen por el brand, la buena amistad Aquí mi bella esposa amada Mando saludar, muchas gracias por Conmigo estar Pida una nomás, siempre hay que arriesgar Pa' poder ganar y boca cerrar Y poder triunfar y la frente andar Para danzar Cuando quiero relajar Se saben cervezas que quiero tomar Música escuchar Toquen mi corrido y hay que brindar Que motivos hay Y a mis hermanos como los quiero Siempre apoyan como mis papás Cuentan conmigo, ya saben ellos Yo soy feliz, ustedes lo están La mujer que me dio mis tesoros Me cambió la vida en un parpadear Música Música Música